Tu, tu, progresión geométrica A ver que diferencia con la aritmética Una progresión geométrica La más simple que hay es esta ¿Qué tiene de especie? Que aquí en vez de sumar números se van multiplicando ¿Vale? 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 y así Al número por el que se multiplica se le llama razón ¿Vale? ¿Y qué más? Y tiene un primer término, como todas las progresiones ¿Vale? La fórmula general es más bonita La fórmula general es An es igual a 1, primer término, por la razón Elevado a n-1 Por ejemplo, en esta Este sería el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto El tercero Entonces Para calcular el término 7 Tenía que hacer el primer término, que es 1 Por 2, que es la razón Elevado a 7 Menos 1, que es 6 Eje Y esto es 64 Si lo haces, te darás cuenta que es 64 Entonces, ¿qué te pueden poner? Pues te pueden poner, por ejemplo El primer término es 3 Y la razón es 4 Calculame a 5 ¿Se vuelven loco? Aquí se vuelven loco Me queda que El término 5 El término 1, que es 3 Por la razón que es 4 Elevado a 5 Menos 1, 4 4 elevado a 4 Es 256 Por 3 Ahora los problemas no me van a hacer tan fácil Si fueran tan fáciles Pues Estarían insultando a nuestra inteligencia El problema es Borro Que te dan El primer término Me lo voy a inventar aquí Que es 3 Y el quinto término Que es 48 Y me piden que saque la razón ¿Habrá alguna fórmula para esto o no? ¿Tú? No sé A ver A ver qué piensas La despejo de aquí La razón es La raíz De n-1 De a n Partido a 1 Así es Pero claro Yo no sé si tú en este caso Sabes hacer la raíz cuarta ¿Cómo? Con la calculadora La brisa con la calculadora ¿No? Tú pones aquí 4 Sí Gorrito 16 ¿Cómo te ha quedado? Fría Pero este no son las guays A ver Están guays Pero no son las guays El paraguay Las guays del paraguay Son estas Primer término es por ejemplo 16 Y la razón es un medio Es decir Que en vez de ir multiplicando Voy dividiendo Primer término es 16 16 por un medio es 8 Por un medio es 4 Por un medio es 2 Por un medio es 1 Y así Por la única fórmula nueva Que te voy a dar La suma de los n primeros términos Cuando la razón Es menor que 1 Una fórmula muy fácil El primer término Partido 1 menos la razón O sea por ejemplo Este sería La suma de los 5 primeros términos De esta progresión Sería el primer término Que es 16 Partido 1 menos r Sí 1 menos 1 medio Que es 1 medio Que es 32 Yo soy 24 28 Me falta un número Me falta un número Ah no Es que es la suma De los infinitos términos Sí No la suma de los 5 primeros Suma de infinitos términos Si tú sumas los infinitos términos El siguiente sería un medio Un cuarto Ya no te van a sumar más de uno Pues ya lo tiene Pues ya lo tiene Pues ya lo tiene